¿Qué es la asignación de fondos de Mayagüez 2010? ¿Qué es la asignación de fondos de Mayagüez 2010? ¿Qué es la asignación de fondos de Mayagüez 2010? Repito, son tontos, son lentos, son negligentes y son vagos. Repito, son tontos, son lentos, son negligentes y son vagos. Bueno, Rivera Chatz fue aún más lejos al decir que los senadores populares no leen las medidas. Repito, son tontos, son lentos, son negligentes y son vagos. Repito, son tontos, son lentos, son negligentes y son vagos. Repito, son tontos, son lentos, son negligentes y son vagos. Repito, son tontos, son alguén las medidas. Repito, son tontos, son grandos, son ging